Desde la madrugada del martes, una lancha pesquera se extravió en el puerto de San Felipe. Según datos oficiales de la Secretaría de Marina, los tres tripulantes a bordo perdieron el control debido a los fuertes vientos y altas olas del mar. Dora Winstek, titular de la Capitanía de San Felipe, aseguró que la falta de criterio de los marinos fue fundamental para que se generara la problemática del navío. El puerto se cerró el lunes, porque, pues por el viento, marejada y mal tiempo, pues, y ellos no hicieron caso y se fueron, ¿no? Este, pues, parece ser que la panga se fue a picar. La mañana del jueves se encontró cerca del Cerro del Machorro el cadáver de uno de los tripulantes. Compañeros de trabajo identificaron el cuerpo, el cual era residente de la colonia Los Arcos. Dicho hallazgo ha lanzado la hipótesis de que la embarcación pudo haber sido volteada por la marea. Ahorita se está realizando una búsqueda por medio de las lagatas. Y salió un barco el día de hoy, a las seis de la mañana, a la búsqueda. Se han implementado operativos en la zona por parte de CEMAR con la ayuda de autoridades del 21 ayuntamiento para intentar localizar a los dos náufragos restantes. Estos continuarán durante el fin de semana hasta ver posibles resultados. Con imágenes de Luis Galindo, Noticieros Televisa, David Mena.